Bienvenidos amigos del canal, tarde o temprano tenía que llegar este momento y en esta trama de Shakira y Piqué, evidentemente alguien tiene que hacerse cargo de los hijos en cuanto a custodia se refiere y evidentemente alguien tendría que dar el primer paso, es complicado llegar a un acuerdo, me refiero totalmente amistoso en plan, oye te lo llevo a tal hora, te lo recojo, bueno y no puedo y si puedo es difícil, primeramente porque aquí hay algo que ha sucedido que es bastante fuerte que es una presunta infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira, con lo cual entiendo que Shakira no esté por la labor de tener una relación como si no hubiera pasado nada con él, evidentemente querrá hablar lo menos posible con él y por sus hijos evidentemente intentará cuadrar lo que son cumpleaños, fiestas y tal y cual, en momentos en los cuales tendrán en algunas ocasiones que coincidir, pero eso no quita que Shakira haga lo que crea conveniente en este caso, que sería pedir ya la custodia de sus hijos y aunque al final pues sea de forma compartida, que se haga rajatabla, es decir, que este buen rollito de te llamo, ahora lo puedes tú, no lo puedes recoger, ahora me toca a mí, ahora yo que estoy viajando, ahora no va a estar Shakira pendiente del teléfono para estar hablando permanentemente con Piqué no lo quiere tener en su mente y entiendo que a rajatabla seguirán los escrupulosos horarios que dicte el juez, ¿no? Bueno, os leo, Shakira inicia su cruzada contra Piqué por la custodia de sus hijos, ojito que te vigilan la guerra entre Shakira y Piqué entra en una nueva fase, según comentan las informalias desde el entorno de la artista colombiana, más allá del muro que ha mandado levantar la cantante para separar todavía más su vivienda de la de su suegro, contigua a la que compartía hasta ahora con el jugador y sus hijos, la batalla se centra ahora en la custodia de los dos pequeños Shakira considera que ya no tiene nada que hacer en Barcelona, donde fijó su residencia solo por amor a Piqué abandonando así su plataforma profesional más adecuada, que es Miami puerta artística de Estados Unidos y de América Latina la colombiana querría dejar España y vivir en su casa de Miami con los hijos y con los niños pero desde el punto de vista legal su marcha es complicada si Piqué se opone a ver, esto lo hemos hablado mucho para ella, estratégicamente, digamos que aceptar este tipo de trabajo es más sencillo vivir en Miami ¿por qué? porque la mayoría de los conciertos digamos que situarse en el centro de América para estar entre arriba y abajo entre Norteamérica y Sudamérica es quizás lo mejor porque es donde más trabajo tiene ella con lo cual muchas veces por lo mejor no se planteaba tantos trabajos por el tema de que siempre le pillaba a Barcelona y luego después tengo que parar aquí y allí, ir arriba y para abajo entonces era un poco más complejo ahora si se va a Miami para ella será más sencillo aceptar más trabajo, más conciertos, más entrevistas y tal bueno, evidentemente lo que pasa aquí la marcha ahora es complicada porque su residencia estaba ahí los niños estaban empadronados ahí y no es tan fácil ahora desligarlo legalmente del sitio de residencia habitual una cosa es que te mudes a otra zona de la ciudad y otra cosa es que te vayas a otro país entonces entiendo que si Piqué se opone puede ser complicado si Piqué se opone, como decía, argumentando que tiene derecho a compartir la custodia de los niños escolarizados en Barcelona, que era lo que yo aventuraba donde tienen arraigo demostrado amigos y sus abuelos paternos digamos que aquí la que habría cometido, entre comillas, un poco el error por enamoramiento sería ella de abandonarlo todo por irse con él y fijarse al final en que ha quedado la cosa o sea, lo das todo por él y al final te la pega pero bueno no será fácil pero de momento se dice que Shakira vigila de cerca las salidas nocturnas de Piqué sus juergas con amigos y chica guapa en su piso de soltero o en la costa brava con el fin de demostrar que con esa vida no es padre idóneo para hacerse cargo de sus hijos ni siquiera con una custodia compartida el juez decidirá finalmente y la batalla será larga y complicada a ver, yo entiendo que aquí Shakira está recelosa y no está pensando 100% en los hijos yo dudo mucho que si Piqué se queda con sus hijos no los vaya a cuidar vale, una cosa es que pensemos que sea infiel y otra cosa es que no vaya a cuidar o a querer a sus hijos vale, sí que es verdad que a lo mejor se los deja a los abuelos paternos a los padres de Piqué para irse de fiesta eso no lo dudo, vale pero entiendo que no sé que los días que les tocase con los niños entiendo que preferiría quedarse con ellos porque si ya los veía poco por el tema de laboral del fútbol, de viajes y tal teniendo lo que compartir con Shakira ya sería un poquito más complicado pasar rato con ellos con lo cual entiendo que no saldría tanto de fiesta en los días que estuviera con ellos entiendo, ¿no? entonces entiendo que aquí Shakira está teniendo un poco una actitud un poco de dolida, ¿no? lógico, ¿eh? lógico no lo estoy prejuzgando para mal o sea, es totalmente lógico pero creo que que no sé es que es muy complicado hablar desde fuera, amigo bueno, continúo Shakira con actitud discreta y prudente se está ganando a la opinión pública y sus seguidores en las redes sociales crecen mientras los de Piqué disminuye a ver, es que Piqué ya tenía de por sí una marabunta de gente detrás que lo detectaba ya no solo antimadridistas sino muchas personas que no podían ir verlo incluso aunque no fueran, insisto, antimadridistas sino porque su actitud nunca ha sido de lo más cordial y coherente ha hecho bastantes cosas evidentemente comentarios en el fútbol lo estoy hablando incluso en política en redes sociales que han sentado mal, ¿no? se ha postulado demasiado en política se ha postulado demasiado en el fútbol para dar caña a otros compañeros que al final independientemente del equipo en el que jueguen en el equipo contrario sientan mal ese tipo de declaraciones y al final evidentemente Shakira tiene cariño a todo el mundo y ella está haciendo las cosas bien se está manteniendo al margen de una posición un poco haciendo las cosas como se deben de hacer mediante los jueces los abogados y tal mientras que Piqué pues en vez de mejorarlo sigue saliendo de fiesta que insisto todo el mundo tiene derecho a salir de fiesta y tal pero claro si acabas se acaba de descubrir que tú has sido infiel a tu chica y estás todo el día de fiesta pues al final tu imagen no es muy no es muy grata ¿no? dicen que hasta se venden más camisetas suyas y aumentan las reproducciones de sus temas en Spotify bueno la verdad es que la canción que le dedica a Piqué porque parece que es clara alusión a Piqué pues está pegando bastante fuerte sobre todo desde que se supo esto que ya de por sí ella siempre gusta sus temas siempre gustan pero yo creo que esto le ha dado un plus yo creo que le ha dado un plus ¿no? por si fuera poco ya sabemos que Joan Laporta y el Barça quieren quitarse de encima al que fue su central estrella por la repercusión de su vida personal en la imagen del club por su elevadísimo salario y por sus permanentes distracciones es que se ha juntado todo es decir un salario brutal repercusión mediática para mal que puede afectar al club y para colmo a para colmo ya de todos los males que empieza a tener una edad en la cual es súper sustituible es o sea cualquier cualquier central bueno hay 100 o 200 centrales mejor que él ahora mismo como poco como poco ¿no? no era el piqué de hace 3, 4, 5 años evidentemente y evidentemente le puede dar al final pasafactura con lo cual se va a quedar este año va a ser un poco duro para él creo yo ¿no? y por sus permanentes distracciones como le vino a decir esta semana el entrenador Xavi Hernández sin olvidar su mala imagen por el escándalo de su oscuro negocio millonario con el Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol eso también fue brutal eso fue brutal pero bueno por más explicaciones que quisiera dar yo creo que nadie crea piqué al final el tener muchos negocios y estar envuelto en negocios un poco turbios que no se han que no han quedado claro al menos a la gente no se lo ha creído hacen que que al final hayas pasado de tener una vida prácticamente idílica en un año a pisotearla por ti mismo ¿no? pero bueno amigo insisto la noticia es que está vigilando Shakira para intentar quedarse con los hijos el máximo tiempo posible con la custodia de manera que pueda ella demostrar que esas salidas nocturnas tan tan continuadas harían de que digamos estuviera muy distraído de poder cuidar a esos niños con calidad con lo cual poder restarle el máximo tiempo posible para que ella tenga la custodia el mayor tiempo y así disfrutar de ello ya que ella ya sea por el dolor y el daño que la ha hecho piqué o porque realmente cree y piensa que no los cuidaría en condiciones pues ha empezado esta guerra ¿no? así que nada amigos esto es lo que os traigo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos un saludo un saludo un saludo Gracias.